Hola, ¿cómo están? Hoy estuvo la sesión oral de trabajos de mama achuvante. Se presentó el Affinity. El Affinity se quedó muy esperado, que es el esquema... Se comparó Trastuzumab, un año, más quimioterapia, el esquema estándar, contra lo mismo, más Pertuzumab. A 12 años de la presentación de los trabajos de achuvancia con Trastuzumab. Y este trabajo muestra una ventaja con el Trastuzumab en pacientes, obviamente, muy parecidos a los del estudio pivotal. Axila positiva o axila negativa T1C, T2. Y hay una diferencia con un Hazaretio de 0,81 en el endpoint primario que fue sobrevida libre de enfermedad invasiva. No hubo diferencia de sobrevida global. Los grupos, obviamente, que se benefician conundentemente son receptor hormonal negativo y axila positiva. Después se presentó el Shorger, el estudio italiano, con muchos pacientes también, que compara el esquema estándar. Otra vez, Trastuzumab, taxanos antraciclinas, un año de Trastuzumab, contra 9 semanas de Trastuzumab, concurrente con 12-Taxel. Seguido de 3 ciclos de FEC, con un esquema de quimioterapia más corto, y muestra que es no inferior. O sea que cumple con los criterios de no inferioridad. Por supuesto, axila positiva, hasta D3, fueron perjudicados, tuvieron menos, significativamente menor eficacia en cuanto al esquema corto. También se actualizó el alto, el alto saben que es la patinib, la patinib más Trastuzumab, o la patinib secuencial con Trastuzumab, contra la rama estándar que da Trastuzumab un año más quimioterapia. Y todavía siguen habiendo pocos eventos en el trabajo en general. Acuérdense que muchos pacientes fueron de buen pronóstico, receptores positivos, axila negativos, tomó los chicos. O sea que recién creen que los datos maduros van a estar dentro de 5 años. Pero por el momento, las curvas siguen manteniéndose todas muy juntitas, y no hay diferencias en ninguna de ellas. Gracias.